Y hoy iniciaron las conversaciones entre autoridades del Ministerio de Salud y también de la Caja del Seguro Social y delegados de los gremios en paro. Recuerden que el sector salud es muy grande. El sector salud tiene los gremios médicos, el sector salud tiene el gremio de enfermeras, el sector salud tiene los gremios de los técnicos, tiene los gremios también administrativos que soportan en gran medida toda esta gestión. Entonces, en esa misma dimensión es que se les va a plantear a ellos cuáles son nuestras visiones de cómo podemos llevar esto de manera más ordenada y mucho más, diríamos, de relevancia frente a la respuesta que tenemos que dar. Y reiteramos, hay temas de carácter económicos que tienen que quedar siempre como último punto para poder valorarse. Y sobre todo, que reitero, no tenemos los requisitos suficientes para hacerle frente a eso. Ustedes han podido constatar como medio de comunicación social que el grupo que ha estado en paro obedeció a los que dieron casualmente un ultimátum a la administración del sector salud público para sentarnos en la mesa. Y ese sector, ¿cuál es el único que ha tenido realmente un impacto? El área de los laboratoristas, porque en ese grupo está CONALAC, que es un gremio que tiene a esos profesionales. El resto de los servicios de salud, tanto en el MINSA como en la CAJA, se han estado prestando de manera normal a nivel nacional. Se han estado atendiendo los cuartos urgencias, se han estado atendiendo a los adultos mayores, se han estado atendiendo a las mujeres embarazadas, se han estado atendiendo a las personas con discapacidad, se han estado atendiendo a todos los procedimientos de hemodiálisis y otros tratamientos. Es decir, en términos generales, cuando no ha habido afluencia a nuestras unidades hospitalarias, es porque efectivamente se les dijo que no fueron porque no los iban a atender. Ahora yo hago un llamado a toda la población asegurada nacional y a los pacientes que también van al Ministerio de Salud. vayan a los centros de salud, a las unidades hospitalarias, porque se les va a atender. Ese es nuestro deber y esa es nuestra responsabilidad como administradores de los servicios de salud a nivel nacional.